Bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos. En este video tutorial les estaré hablando en cuanto a la monetización en YouTube y como ustedes pueden generar ingresos en esta plataforma subiendo videos, es decir, ganando dinero mediante su contenido. Ustedes se estarán preguntando cuánto le paga YouTube a las personas por subir videos, es decir, contenido a esta plataforma y la verdad es que no a todos se les paga igual, esto va a depender del tipo de contenido que subas y si el canal es grande o pequeño y otros aspectos que les diré a continuación y les estaré explicando cada uno de estos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber o lo primero que ustedes tendrían que hacer para comenzar a ganar dinero en YouTube sería pues tener 4.000 horas o más que estas o 1.000 suscriptores o más que estos, pero eso sería lo mínimo para que esta plataforma les monetice a ustedes y puedan comenzar a ganar ingresos. Ustedes tienen que hacer unos pasos en los cuales uno de ellos sería crearse una cuenta Google Adsense que sería con la cual ustedes acumularían ese dinero y luego podrían sacarlo de su cuenta pero por supuesto ustedes harían todo esto y luego que ustedes obtengan esto entonces YouTube tendría que revisar su canal para ver si ustedes siguen los lineamientos de la comunidad y si ustedes son aptos para ser socio o para ser partner y pues YouTube pueda comenzar a pagarles a ustedes. Como pueden ver, la revisión mía no duró mucho, duró como algunos días y como pueden ver aquí arriba está un mensaje en el que ellos dicen que pues me enviaron un mensaje en el que se aprobó mi canal para ser monetizado aquí pues el ingreso como pueden ver sale en cero porque esta foto yo la tomé el primer día es decir, pues ese día que me habían mandado el mensaje también se lo pueden mandar por Gmail por su correo de que ya está aprobado pero lo bueno es que después de aquí ustedes ya pueden comenzar a ganar ingresos pueden comenzar a ganar ingresos mediante el CPM y que es el CPM sería el costo por mil impresiones esto sería cuánto te van a pagar por cada mil veces que aparezca un anuncio en tus videos es decir, si sus videos tienen muchas visualizaciones ustedes van a tener mucho más ingresos porque lógicamente muchas más personas van a ver sus videos si tienen dos mil, tres mil, cinco mil entonces van a aparecer anuncios y de allí ustedes van a poder obtener ingresos como pueden ver aquí se vería el CPM en un video para que ustedes vean cuánto pues se ganaría este video es el video que pues ha obtenido más ingresos en mi canal para que ustedes vean pues los ingresos, las visualizaciones y también el CPM claro, este CPM va a cambiar en los distintos países en Estados Unidos, Canadá son los países en donde más se paga en cuanto a las visualizaciones pero esto va a variar según cada país aquí en pantalla les voy a dejar más o menos unas cifras de los ingresos de cada país de las personas que han visto mi contenido para que más o menos se hagan una idea de pues cuánto se gana claro, esto también depende de cada canal porque como pueden ver pues cada canal es distinto cada canal sube distintas cosas y tiene distintos públicos de distintos países así que esto cambiaría en cada canal y otra cosa que les voy a decir es que ustedes tendrían que revisar sus videos aquí es muy importante en cuanto a la monetización porque si un video está en amarillo es decir, este símbolo como pueden ver que aquí está en verde está monetizado si está en amarillo este pues me lo desmonetizaron porque salían marcas entonces si el video de ustedes tiene ese símbolo amarillo el símbolo de monetización esto quiere decir que ustedes no van a obtener ningún ingreso por ese video no por los anuncios por lo menos luego otra cosa otro punto muy importante con el que ustedes pueden ganar ingresos y con el que se ganarían ingresos en el canal sería poniendo pues varios anuncios si su anuncio dura menos de 10 minutos ustedes solo pueden poner los anuncios que están al principio y al final si está monetizado ustedes los pueden poner pero en este caso este video está monetizado y dura más de 10 minutos así que yo le puse varios anuncios por lo tanto este video comparado con los otros va a obtener mucho más dinero también depende pues de las visualizaciones pero como dura bastante y tiene bastantes anuncios este video me va a dar mucho más ingreso y como pueden ver bueno ustedes pueden ir poniendo los anuncios a lo largo del video como ustedes quieran que sería lo bueno y aquí a continuación les dejo mis ingresos para que ustedes vean lo que yo he ganado hasta ahorita no he ganado mucho porque hace poco fue que me aprobaron el canal además yo ya tengo bastantes visualizaciones acumuladas tengo más de 100 mil si ustedes revisan mi canal yo tengo más de 100 mil pero porque no tengo tanto dinero esto se debe a que se comienzan a contar las visualizaciones desde que se aprueba el canal no importa si ustedes tenían un millón de vistas cinco millones no importa porque se van a ir contando las siguientes que van a irse acumulando en su canal cuando se monetice su canal pero lo lo principal para obtener ingresos es ser constante y subir buen contenido y tratar de hacerlos pues largos no tan largos pero si lo suficientemente largos como para que la gente los vea y ustedes puedan obtener suficiente ingreso con los anuncios con el cpm o con distintas opciones que youtube les permite también otra forma de ingreso que esto puede ya no claro pueden ganar ingresos a través de su canal desde youtube en esta plataforma pero en sí esto ya se alejaría un poco de youtube porque esto ya serían las promociones pagadas es decir sería como los anuncios pero lo positivo es que ustedes obtendrían todo el dinero ya que con la promoción pagada ustedes le harían publicidad a otras personas que le van a dar un link o les van a dar algo para mostrar en sus videos y lo más seguro es que tengan que hablar sobre esto cómo funciona que lo descarguen o cualquier cosa y a través de estas promociones pagadas ustedes pueden también obtener dinero y lo bueno es que por ejemplo con los anuncios mucho de este dinero se va perdiendo y no se obtiene todo el dinero de este habría que pues tener cantidades como millones y eso para comenzar a obtener realmente dinero pero con las promociones pagadas ustedes pueden obtener todo este dinero sin tener que dejarle este dinero a nadie esta sería una muy buena opción también para generar ingresos por supuesto en sí no les puedo dar una cantidad específica una cifra específica de cuánto ganan los youtubers o cuánto ganarían las personas en youtube porque hay muchas cosas que influencian en esto porque esto depende del tema que sea el canal cuánto duran los vídeos cada cuánto esa persona sube vídeos si ahí tiene mucho contenido cuántos vídeos estarían monetizados en su canal y cuántas pues por supuesto cuántas visualizaciones tiene y de dónde son estas personas que los ven porque si muchísimas personas por ejemplo de estados unidos canadá o estos países que tienen el cpm alto ven sus vídeos de youtube pues por supuesto que ustedes van a obtener mucho más ingresos a través de sus vídeos de su contenido que ustedes suban pero si sus vídeos son vistos por países de latinoamérica y algunos que sólo son centavos pues ustedes pueden tener vistas bastantes vistas puede ser pero debido al cpm de estos países no van a obtener tantos ingresos como pues ustedes pensaban que tendrían o como ustedes querrían pero bueno hay que ser constantes y seguir y pues se puede lograr por lo menos obtener algunos ingresos con esto entonces bueno esto sería todo recuerden suscribirse al canal dar like me estarían ayudando un montón si tienen alguna duda sobre esto recuerden comentarlo con mucho gusto responderé también comenten de qué país son de qué lugar del mundo son porque quiero saber de dónde viven de dónde son ustedes comentenlo abajo en la caja de descripción y hasta un próximo vídeo tutorial